Vamos con este videito entonces. Hay ciertas cosas que uno no tendría que comunicar, que trasladar. Porque uno finalmente no sabe cómo es que trasunta el mensaje, cómo es que aterriza, cuál es la resonancia del mensaje. El logro, la persecución del éxito. Cuando yo observo un fenómeno y quiero apuntar a un destinatario, quiero llegar a un determinado puerto a partir de un proyecto, lo primero que me pregunto es, ¿con qué cuento? ¿Qué cosa es lo que tengo yo que me va a permitir llegar hasta ese puerto? Miren, ah no, de acá no tengo el puerto de Miami Beach, no, no importa. Anyway, está de ese lado, ¿ok? Está de ese lado, de ese lado hacia la derecha. Y hago una lista, hago una lista mental, a veces la escribo, yo soy muy, muy disciplinado en ese aspecto, ¿ok? A veces la escribo, pero hago una lista mental, me digo puta madre, ¿qué es lo que me falta? Ok, hago la lista, hago una sumatoria taxativa, punto por punto, ¿qué es lo de qué? ¿Cuáles son los elementos? Las habilidades, las capacidades que me van a permitir llegar a puerto. Y de repente digo, me falta esto, me falta lo otro. Y ahí es el kit del asunto. Me falta esto, me falta lo otro. No, loco, no te falta nada, ese es el tema. No te falta nada, men. Por eso estoy haciendo este video. Para decirte que no te falta nada, no te falta nada, loco. Lo único que te falta es tener los cojones de estar en capacidad de arrojarte a esa piscina, loco. No, es que no hay agua, Miguel. No, no, yo lo sé, yo sé que no hay agua. Hay loseta y media, dos losetas como mucho. Te vas a ir de bruces contra el piso de la piscina, ¿ok? Con toda seguridad. Pero ¿sabes qué? Te vas a mojar. Y eso me sucede. Una vez que reviso la lista y digo, puta madre, no puedo, no puedo, no puedo. Quiero demasiado, ¿no? Pero digo, ¿con cuánto cuento, loco? Y digo, ah, mierda, tengo esto, tengo lo otro. Vamos a comenzar. Y me arrojo a la piscina. Y es así, loco, como he hecho, he hecho mi vida, men. Desde el día que le dije a mi viejo papá, había una posibilidad de ir a Chicago. Tenía 14 años, men. Y mi viejo me dijo, uy, me dijo, puta madre, ya vino este con esas cosas locas. Me quería ir a Chicago. Había una posibilidad de ir a estudiar a Chicago, a un muy buen colegio, Mutual West, de Wilmette, Illinois. Ahí estudiaron muchos directores de cine, ¿ok? Sobre todo el director de Home Alone, de Sixteen Candles. Hughley, Michael Hughley, John Hughley. Algo por el estilo, ¿ok? Anyways. Y muchos otros más estudiaron en ese colegio. Cuando quieras llegar a un determinado punto, no importa que no cuentes con todos los elementos, loco. Eso es lo de menos. Júntalo poquito que tengas, júntalo, ponlo sobre la mesa y dices, y di lo siguiente. Tengo esto, tengo esto, tengo lo otro, pum, tírate a la piscina. Y ahí comienza, comienza con lo que tienes, men. Comienza con lo que tienes. Con lo que tienes va a suceder un fenómeno muy interesante. En un momento no vas a poder seguir tirando para adelante. Y entonces ahí vas a pedir ayuda, asistencia. En esa solicitud de asistencia, vas a aprender algo. Primero, a mendigar. Segundo, vas a observar la capacidad de respuesta que tiene la otra persona. Y cómo se comporta. Pero tercero, vas a encontrar una solución. Cuando encuentres la solución, vas a poder pasar al siguiente peldayo. Porque no solamente te va a faltar un elemento, dos elementos, tres elementos. Por ahí te faltan hasta cinco elementos. Pero ya liquidaste uno, te quedan cuatro. Y ahí vas avanzando, vas avanzando. A veces lo que se construye es un concepto piloto de lo que tú querías hacer. Y con eso no vas a llegar a puerto. Pero ya estás aprendiendo demasiado. Llegó un momento que el proyecto piloto vas a pasar a una suerte de... Me acuerdo que en la música decíamos maceta, miseta, una miseta. Hacíamos una primera grabación. Y después pasábamos al estudio. Yo tuve la suerte de llegar a un estudio en Lima. Viví en la Argentina, pero regresé. Incluso grabamos en el estudio de Miki González. Huicho nos grabó. Huicho, el de Mar de Copas. Y este muchacho, el que toca la guitarra, el rubio. Manolo Barrios también nos grabó. Esa fue la segunda vez. La primera vez grabamos en el estudio de Sandro Lee Rossi en la Avenida Bolívar. En Miraflores. Eso fue el año 86. Principios del 87. Principios del 87. Yo había regresado de Buenos Aires. Solamente para esa grabación. Y no contábamos con los elementos. No contábamos. Yo le digo a Arturo, Arturo, ya te tiras a la piscina. Y sos él, te tiras a la piscina. Era el batero de la banda. No importa que no cuentes con los elementos. Una vez que tú reúnes ciertos elementos que te permiten formar un concepto piloto, es más que suficiente. Es así, loco, como se logran los objetivos. Es así como llegas finalmente al éxito. Pero si tú dices, no se puede. No estoy armado para esto. No tengo las condiciones. No tengo la capacidad. No tengo el talento. No tengo las habilidades. No puedo hacer lo que hace fulano. No, tú sí lo puedes hacer, loco. Ahí está el tema. Claro que lo puedes hacer. Pero te tienes que tirar a la piscina. Y a veces esto implica invertir ciertas horas y cosas por el estilo. Fíjense algo muy interesante que... Que me tocó cavilar hace dos o tres días, ¿ok? Yo pensaba, pensaba... Y pensaba de manera adusta, ¿ok? Con mucha seriedad. Y dije, puta madre. ¿Cómo fue que llegaste, loco? La gente te deseó lo peor. A ti te odia. A ti te odia la mitad del universo. Y una fracción de Dios. Que no me quiere mucho. ¿Cómo llegaste, loco? ¿Cómo es que...? Te puedes dar el lujo de hablar estupideces. Y no morir en el intento. Y además rascarte los huevos. Y no fue por... Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y matarme y matarme. El llamado Hassel americano. Sobre todo de Gary Vee, ¿ok? No, no, no. No fue por el Hassel. No fue por las decisiones que tomé. Más avanzas con las decisiones que tomas que con la forma en que te matas trabajando. Yo he logrado más por buenas asistencias, buenos pases y esperar la pelota justa en el área y empujarla hacia el arco. Me refiero a las buenas decisiones que tomé. Que por la forma en que me maté... Sí, me he matado. Me he matado mucho. Una vez por siete años trabajé 16 horas diarias en dos compañías. Lo hice, clínicas psiquiátricas. Yo lo hice. Trabajé 11 años en clínicas psiquiátricas. Me conozco todos los trastornos mentales. Y ahí terminé en Harvard. Eso fue una experiencia muy linda, ¿ok? Estudié... Mis profesores fueron los que... Construyeron el DSM-5. Una experiencia inolvidable, obviamente, ¿no? Y después me retiré porque no... Era un esfuerzo muy grande. Era un esfuerzo demasiado grande. Había que estudiar mucho, además, ¿ok? Harvard es una cosa muy seria. Allá hay que estudiar... Mogollones. Pero... De manera sucinta les puedo decir que lo poquito que he logrado, o lo mucho que he logrado, ha sido por las decisiones que tomé. No por la forma en que me maté. Y también cavilaba a propósito de este tema. Yo recuerdo que mis padres, por una cuestión... Mi padre, que pasó la presencia del señor hace muy poquito, fue mayor general de la Fuerza Aérea, pero además él era contador público de la Católica, administrador de empresas de la Católica del Perú. Era MBA de la Universidad de Chile. Después sacó un PhD de esos furtivos que uno saca en el exterior y cosas por el estilo. Pobrecito, se mató estudiando. Fue profesor universitario de varias escuelas, de varias universidades en el Perú. Fundó la facultad de... Fundó la facultad de Economía, Finanzas y Contabilidad de la Universidad Amazónica de Iquitos. Es una muy buena universidad. Hace poquito le entregaron un PhD honorario. Mi viejo estudió en la Católica. Si yo hubiera continuado... Yo estudié en la Católica, mis padres me obligaron a postular cuando recién había terminado. Yo estudié en un colegio del Estado. Mi hermano Luisito estudió en el Markham, pero yo estudié en un colegio del Estado, del Estado peruano. Si yo hubiera estudiado en la Católica, si hubiera egresado de la Universidad Católica de ahí, salí para Los Ángeles y ahí, directo a la Argentina, ¿ok? Donde es el resto de mi vida. Yo no tendría la capacidad académica que tengo. Yo no tendría el volumen intelectual que tengo. Yo no lo tendría. A mí el volumen intelectual, la biblioteca me la dio la Universidad de Belgrano. Después hice un diplomado en la Universidad Católica Argentina, en Business. Pero yo soy psicólogo de... Graduado, con mi ley, nos graduamos juntos. De la Facultad de Belgrano, ¿ok? Pero fue la Facultad de Belgrano la que a mí me dio la capacidad académica que tengo. Decisiones. Si me hubiera matado estudiando en la Católica, los guacomo chicas, los guacomo chicas, porque en la Católica te matan y te matan y te liquidan con el significado significante del señor Cisneros, con los guacomo chicas, los guacomo chicas, los guacomo chicas, los guacomo chicas. Los guacomo chicas, los guacomo chicas, los guacomo chicas, los guacomo chicas, los guacomo chicas. Yo no tendría el nivel intelectual que tengo. No podría. Me acuerdo que cuando terminé de editar en San Marcos, yo había hecho un viaje de esos súbitos al Perú. Regresaba de Buenos Aires, llegaba a Lima, no me sentía bien en Lima, regresaba otra vez a la Argentina. Y consigo un trabajo en la Universidad Nacional de San Marcos como asistente, profesor universitario, pero asistente. Resulta que la profesora titular estaba embarazada, ya a punto de reventar, y no podía dictar en ese ciclo. Así que me asignan a mí, dictar la materia. Bueno, cuando terminé de dictar la materia, vino la cátedra y me dijeron, Miguel, te damos tres materias más, los chicos están contentísimos contigo. Doctor, me digo, estoy regresando a la Argentina, le agradezco de todo. Se me partió el corazón, loco. Se me partió el corazón tener que decirle, no puedo, estoy regresando a la Argentina. Por el volumen académico que tenía. Claro, yo no podía dictar ahí. Era una cosa que... Con las justas... Tenía 51 alumnos, tres me entendían. Y la que me entendía más, un día le pregunto, señorita, le digo, ¿cómo es que usted me entiende las barbaridades que vivo? No, profesor Miguel, lo que pasa es que yo leo la Biblia, me dice. Ajá. Ahí lo entendí todo. Era católica, ojo, no era evangélica, era católica. Fue por las decisiones que tomé. Las decisiones que tomé a mí me permitieron lograr el estilo de vida que tengo, tranquilo, es un remanso que me permite darme muchas indulgencias muy discretas. Yo tengo un espíritu demasiado frugal, lo que es muy... Yo no gasto un mango. Bueno, se acabo de comprar unos strips, unos strips para mi esposa de diabetes, una miel que yo no tomo azúcar, tomo miel, que me cuesta nada. La mejor miel americana, tipo mantequilla, loco, que te la... Bueno, yo tomo el café con miel y cosas. Hace 35 años, más de 35 años. Yo compro cosas básicas, loco. En Amazon, no sé cuánto me costó eso, 68 dólares todo. Ni siquiera pago el shipping. Compro cosas que necesito, libros. Lo que logré, lo logré por las decisiones que tomé, no por lo mucho que me maté. Yo me hubiera matado en la Católica de Lima y no hubiera logrado un carajo. No hubiera logrado un carajo. Estaría con ahorita la coyuntura, ahorita la coyuntura, ahorita la coyuntura, ahorita la coyuntura. No, loco, para la mano, men. Para la mano, loco. Y entonces tenemos lo que tenemos. Un presidente analfabeto. ¡Analfabeto! Una periodista que dice que Torretagli e Itaparí son las dos mejores academias diplomáticas de las tres Américas. Y entonces, puta madre, ahí van los peruanos, dicen los chilenos. Ahí van los peruanos. Todo se puede, pero te tienes que organizar. Con lo poquito que tienes, tienes mucho. Considera lo que te acabo de decir. Con lo poquito que tienes, tienes mucho. Pero te tienes que empezar a arrojar a la chichilla. Ordena, despliega lo poquito que tienes uno sobre la mesa. Puta, cuento con esto, cuento con esto, cuento con lo otro. Pero sobre todo cuentas con tu cerebrito, dos manos, dos piernas. Mi mujer carece de la pierna izquierda. Yo sé lo que les digo. Es algo muy triste. Lo más triste que ustedes se pueden imaginar. Tú tienes todo eso, loco. Tienes todo, todo para conquistar el mundo. Si te van a faltar algunas cositas. Sobre la marcha. Es así como yo logré lo poquito que tengo sobre la marcha. Yo soy un muchachito muy privilegiado. Muy privilegiado. Tatarabuelos, bisabuelos. Mi tatarabuelo, Moshe, judío, de Varsovia, Polonia. Sus padres eran de Ucrania. Rusos. De rusos. Mi bisabuela era Anastasia. Con eso les digo todo. Este Moshe se casa con una charapa de mucho dinero. Era mi tatarabuela católica. Una mujer bellísima. Bellísima. Y nace mi bisabuela, que era más bella, María Amelia. María Amelia. Imagínense ustedes. María Amelia Cisley. En la selva veruana. Dicen que era una mujer, ¿no? Era una cosa increíble. Murió hablando francés. Se estudió en Zurich, en París. La gente de la selva vivía otro mundo. Nosotros... Les hago una pregunta, loco. ¿Los charapas somos considerados peruanos? En el Perú se nos considera peruanos. No, pasaporte tenemos, pero... Nos consideran peruanos. Siempre me he formulado esa pregunta, loco. Nosotros somos peruanos también. Anyway. Lo poquito que tienes es suficiente para que te arrojes a la piscina. No necesitas más. No necesitas más. Y sobre la marcha empiezas a aprender. Llega un momento en que te faltan solamente dos elementos. Pum, le quedas el penúltimo porque hay una amistad que te da una mano. Y te falta uno solo. Y ese uno solo son dos o tres semanas de trabajo. Y ya está. Llegaste a ese apuerto. Y el otro concepto o constructo teórico que les he elaborado tiene que ver con la otra forma de llegar al éxito. A partir de las decisiones que tomas. Ahora, el éxito, el éxito es por supuesto un concepto etéreo, subjetivo, límbico. No límbico del sistema límbico, sino que pertenece al universo del limbo. Porque uno lo puede definir desde diferentes perspectivas. Yo me refiero a la tranquilidad. El remanso, en mi caso personal, de poder prepararme un café, de hacer lectura, de meterme a hacer SEO. Oh, a propósito del SEO. Quiero decirles algo muy importante, ¿ok? Cuando tú te dedicas a hacer SEO, que yo me dedico horas de horas, cuatro días libres que tengo a la semana. Me dedico horas de horas, trabajo tres días para una gran corporación, ¿ok? Pero yo tengo cuatro días libres. En los que por supuesto cuido a mi mujer. Cuando haces un poquito de SEO, un poquito para mi son diez, doce horas diarias, quince horas, dieciséis, diecisiete horas diarias, ¿ok? Porque eso es lo que demanda SEO. Es importante que busques cuál es el search query, ¿ok? La intención de búsqueda de la audiencia, la persona que está buscando una respuesta, resolver un problema. Cuando trabajas artículos de websites que vas a colgar, tienes que formar un feature snippet. Feature snippet es una suerte de un summary, un resumen de casualmente el search query, de la búsqueda, del intento de búsqueda de esta persona. Eso me olvidé de decírselos en el anterior video de SEO, de las cosas que yo estoy haciendo en este momento. Pero lo más importante además es que las imágenes, recuerden esto porque les estoy tirando una calientita, calientita, frejita, frejita, ¿ok? Tienen siempre que tener un alt text, un alt text image, que es una suerte de el keyword, el main keyword que tú vas a colocar en el artículo para poder colgarlo en primera página en Google, tiene que ir en esa imagen, ¿ok? Nunca se olviden porque ahí pierdes un 30, 40% de opciones de salir en primera página y estar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, primera página, te tiras hasta la doceada búsqueda y no importa que quedes en segunda página, hay gente que te va a buscar. Pero ahí te vas quedando. Quería refrescarles eso que me había olvidado de decírselos, ¿ok? Todo eso es muy importante en las locuras que yo hago en esos cuatro días que tengo de... Para mí es un descanso, porque me gusta tanto, loco, que yo descanso, yo la paso bomba haciendo toda esta mierda, loco. De pronto, va, no sé, veo un video de política en el Perú, estaba viendo este señor, Pedro Salinas, Pedro Salinas a propósito del señor Gorriti, Shalom Shabbat Gorriti. Me pareció muy interesante porque está relatando temas que yo en realidad desconocía. Yo sabía, yo leí el primer libro de Gorriti, que no sé, creo que lo escribió en la Universidad de Princeton, no estoy seguro, pero era un libro así, loco, grosso, grosso, grosso. Un gran investigador, ¿ok? Pero, va, no sé, hay cosas... yo discrepo con este señor, pero es atrevido, ciertamente. Había escuchado de este señor Pedro Salinas, pero me pareció muy interesante su... su programa de YouTube, ya me suscribí, es muy interesante. A veces mato tiempo viendo temas del Perú, y me gusta mucho el señor Lucar, Ricardo Lucar, me parece estupendo este señor, estupendo, me parece estupendo porque quiere mucho el país, ¿ok? Es importante auscultar a una persona, verle cuál es la matiz de su corazón, ¿ok? ¿Qué hay en el corazón de esta persona? ¿Quiere o no quiere al país? Yo no sé si Gildebrand quiere al país, o si la señora Rosa María Palacios quiere al país, o si... El diario de Curve, el Víctor Caballero, no sé si quiere este muchachito, Calichín Caballero, si quiere al país, no lo sé, loco. Si le quieren meter 25 a Dina, es fomentar más protestas y más protestas y más tomas de aeropuerto, más tomas de aeropuerto. Resuelvan ese problema de una vez, loco. Si le quieren meter 25 a Dina, ok. Después te tragas el sapo. Miren dónde estoy yo. Yo no voy a ir porque me pongo a chupar. Pero difícilmente yo me voy a tragar un sapo. Puede ser. Me tragué uno hace un par de años, me caí, perdí el conocimiento y me fracturé la clavícula. Terminé en el Mount Sinai Háspera, de ese lado. Pero difícilmente, loco. Dos conceptos muy importantes. Tú tienes todo para arrojarte a la piscina. Y comenzar el proyecto que te tiene trabado, bloqueado y que no puedes tirar para adelante. Con lo poquito que cuentas, aviéntate. Y número dos. Los factores que van a determinar tu éxito no van a ser las horas que trabajes. Yo trabajo mucho, ciertamente, pero no pasa por ahí, ok. Pasa por las decisiones que tomes. ¿Recuerdan lo que les relaté? Yo dejé la Universidad Católica. Por la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Y solamente ahí pude rescatar la capacidad académica que yo tengo. Solamente ahí. Solamente ahí. Solamente ahí. Hubiera sido imposible. Imposible. Los guas como chicas a mí no me iban a formar. No había forma, es que no había forma. El significado, el significado, el significado, el significado. El significado, el significado. Ay, Dios. El significado, el significante de este señor Antonio Cisneros era su nombre. Era un viejito con unos bigotitos, me acuerdo. No. No. No, gracias. Tú lo tienes todo, loco. Lo tienes todo, ok. El mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Dios le bendiga. Dios le bendiga y Dios bendiga a la nación peruana. Tenemos todo para ser un enorme país. El primer tigre sudamericano. Todo, todo tenemos, loco. Todo, todo. Tenemos que tener nuestra propia extractora del cobre. Así como se los estoy diciendo. Con lo poquito que tenemos. Plan piloto, adelante. Tenemos todo. Y tenemos unos técnicos de la puta madre. De la puta madre. Lo que falta, ¿qué cosa es lo que falta? Una visión. Conmigo es todo hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Nada de pan con mierda, loco. Todo hacia adelante. Dios les bendiga. Vive el Perú.